¿Todo bien, profesor? Señores, buenos días. Muy buenos días, profe Cepeda. Vamos a hablar, a propósito que esta semana estuvo presente Halloween, vamos a hablar de las grandes casonas que dicen que tienen presencias, porque nadie está ajeno, hay mucha gente curiosa que va, que quiere vivir esa experiencia de ruidos extraños, presencias malignas y también imágenes de cuerpos translúcidos. Vemos la nota y luego lo conversamos con el profesor Hugo Cepeda. Ruidos extraños, sensación de presencias cercanas malignas, imágenes de cuerpos translúcidos, frío constante y terror a la hora de ingresar. Son las casonas embrujadas de Santiago, esas que día a día concentran a varios curiosos para vivir en carne propia el miedo en su interior. ¿Realidad o una simple leyenda? El viejo hospital de San José guarda los más oscuros secretos. Se fundó en 1872, luego de que epidemias como el cólera y la tuberculosis obligara al traslado de enfermos a dicho lugar. Le decían el hospital de la muerte. En realidad con todos estos lugares que tienen que ver con la salud, siempre hay historias que hablan de la trascendencia de este tipo de espíritus o de fenómenos paranormales. Esto tiene que ver con el hecho que en esa época no se tenían todas las herramientas como para hablar de curar estas enfermedades, muy por el contrario, se estaba investigando. Y muchas de ellas no tenían solución, por lo que la gente firmaba prácticamente el acta de defunción al momento en que el doctor les decía, no te tienes que ir al hospital San José, es la única posibilidad de tratamiento. Estas energías se van juntando y en ocasiones muchos de estos lugares hospitales abandonados terminan convirtiéndose en verdaderos portales de conexión a estos otros mundos. Este tipo de manifestación puede ser desde muy suave a muy violento. Un portazo muchas veces o en determinadas ocasiones. Ha pasado en algunas grabaciones que han hecho también algunos canales de televisión en que hay objetos que literalmente son lanzados al camarógrafo, al periodista o a la persona que está haciendo un intento de mediunidad en el lugar. Son súper complicados porque terminan siendo a veces peligrosos. Dicen que existía una capilla dentro del hospital, la cual fue construida dentro del recinto, pues era tanta la cantidad de personas que moría que se vieron en la obligación de construirla para poder despedirlos como correspondía. Lo peor que podía pasarle a un enfermo era ser trasladado al San José porque eso significaba que estabas desahuciado y que en el temido hospital ibas a esperar la muerte. Hoy es uno de los lugares más reconocidos como escenario de situaciones paranormales. Programas, teleseries y películas se han grabado en ese lugar y hasta la fecha siguen apareciendo historias respecto a las apariciones y fantasmas que se niegan a abandonar el ex-hospital San José. La mansión Dubois de Quinta Normal se ha convertido en una histórica casona en la cual es utilizada como centro cultural. Fue propiedad del aristócrata santiaguino Andrés Dubois. Se dice que en algunas dependencias del inmueble aparecen el fantasma del dueño de la casa y su cónyuge. Cuando, por ejemplo, tú construyes una casa sobre un cementerio indígena que ocurre mucho o sobre zonas radiadas, por ejemplo, ¿qué puede ser radiado? Que hayan deshidros orgánicos, que hayan vetas de agua subterránea, que hayan depósitos minerales, que la tierra sea impermeable. Eso eventualmente puede ocurrir, que sucedan fenómenos raros y extraños. Incluso hay legislación en algunos países de Europa que hoy día necesariamente pide la intervención del radiasticista para ver si ese lugar puede ser construido. Hay sucesos que permanentemente están ocupando primeros planos noticiosos del hecho extraordinario que cuesta explicarlo y que golpea de manera fuerte a una familia, a una comunidad, energías que provocan cambios, provocan fenómenos. Por ejemplo, movimientos de objetos, voces extrañas, que hacen parte del universo de esto que se denomina fenómenos paranormales. Dicen que las energías son muy fuertes. La presencia de un hombre castigador, una mujer sufriendo y una niña de 4 a 5 años se apoderan de la casona. En el lugar se sentiría el carácter de las personas, la pérdida de esa niña, el dolor y, curiosamente, un profundo olor a podrido. La historia de esta antigua construcción se remonta al 1908, cuando el ingeniero francés Andrés Dubois llegó a Chile junto a su familia para construir el alumbrado público Agas de Santiago. Cuenta la leyenda de que don Andrés y su esposa no podían concebir a un varón, por lo que recurrieron a la magia negra para procrear un niño. Como símbolo de la fertilidad, construyeron en su jardín una terrorífica gárgola andrógena. A esta gárgola se le atribuyen diferentes desgracias, como accidentes automovilísticos, justo fuera de la casona. Lograron tener un niño, pero éste nació con malformaciones, por lo que en un arranque de locura, Andrés habría asesinado al bebé, enterrándolo en el jardín de su casa, bajo una lápida de piedra. La vieja casa embrujada del Niñoa acompañó por años los recorridos paranormales de Santiago. Esta siniestra casona, de nada menos que 30 habitaciones, tenía una oscura historia detrás. Ubicada en las intersecciones de Avenida Grecia con San Eugenio, se contaba que uno de los últimos propietarios se enamoró de una de sus empleadas, con la que habría tenido un hijo. Al enterarse su esposa de la infidelidad, envenenó a la criada y a su pequeño hijo, lo que provocó el suicidio del dueño de casa. Desde entonces, los vecinos aseguraron escuchar crujidos y portazos en lo alto de la torre, así como siniestras siluetas y luces que se encendían y apagaban solas. Para sorpresa de muchos, la casa fue destruida totalmente el año 2005. Y aunque usted no lo crea, los bomberos y testigos aseguraron haber visto cómo se formaban tres cruces de fuego mientras se trataba de apagar el siniestro. Muchos aseguran que, pese a que la vieja casona de Ñuñoa ya no existe, las tres almas en pena de los muertos continúan deambulando por allí. No hay dato exacto de la fundación de la casa Ochagavía. Sin embargo, se habla de más de 160 años de antigüedad. El dueño de esta casona patronal fue don Silvestre Ochagavía. Esta casona sirvió de albergue a los protagonistas de la batalla de Maipú. Incluso cuenta la historia que el general José San Martín alojó en una de las habitaciones, pues era muy cercano al dueño de casa. Cuenta la historia que el señor Ochagavía sigue deambulando por su casa. De hecho, muchos vecinos del lugar han visto la figura de un hombre que se pasea por el segundo piso de la casa. Dicen que los trabajadores han sentido que les tocan la espalda, han escuchado murmullos, también se ha visto luces y ha escuchado el sonido de una campana que ya no existe en el lugar. La casona Ochagavía pertenece a un registro distinto que los temas hospitalarios de salud, porque tiene que ver con el hecho de que es un lugar en donde sucedieron cosas históricas muy potentes. En ese lugar alojó San Martín. También hubo muchos patriotas que estuvieron ahí y que fallecieron en el lugar también. Y que se comenta que hay registros de su... digamos, de su aparecer ahí. O sea, hay manifestaciones potentes al respecto de espíritus en el lugar, hay manifestaciones de fenómenos que tienen carácter violento muchas veces e incluso lo más raro son los fenómenos auditivos. Y de hecho, algunas noches, que las relacionan muchas veces con la batalla de Maicú, ya que San Martín se paraba en un sauce que había gigante y de ahí con un catalejo miraba cómo se desarrollaba la batalla antes de intervenir, se tocó la campana. Y esta campana algunas noches repica sin estar físicamente ahí porque la sacaron hace casi 25 años. Guardias, secretarias y administrativos estuvieron ahí y presenciaron un fenómeno inexplicable. Estos fenómenos paranormales los siguen viviendo familias chilenas, casas que viven con miedo y angustia por esos extraños acontecimientos. Porque habían ruidos molestos, porque habían situaciones extrañas. Los juguetes de mi hijo pequeño se activaban sin mediar provocación alguna. Apenas uno ya empieza a ingresar a este lugar, se siente un frío muy extraño. Nosotros sentimos cosas acá. Las casas embrujadas parecen no solo ser historia de algo pasado, ya que en algo así, como una película de terror, se transformó el hogar de Lorena en Ñuñoa. Nunca antes había experimentado situaciones paranormales, pero desde hace un tiempo, a través de un reportaje de 24 horas, contó toda la verdad. Era una sensación muy rara, como de que hubiese alguien que andaba tirando cosas, que andaba molestándonos, que no nos dejaba dormir y no sabíamos qué era. La sensación era de profundo temor. Era una sensación de que había algo que no te permitía dormir. Precisamente a las 3 de la mañana, extrañamente los juguetes se activaban sin reparo alguno. Los crucifijos caían por la nada y la habitación de su hijo adquiría una temperatura muy fría. Lo peor era que se estaba volviendo costumbre, que todos nos encontrábamos a las 3 de la mañana en el departamento haciendo distintas cosas y obviamente el humor no era el mejor, porque esto se fue acrecentando. En la comuna de Providencia, el caso de Patricia es muy similar. El frío excesivo en el inmueble y ruidos fuera de lo común le han cambiado su vida diaria. Nosotros sentimos frío en algunas zonas de la casa. De repente sentimos un frío muy intenso. Se nos pierden las cosas que nosotros hemos estado usando segundos antes y las vamos a buscar y ya no están. Se nos queman las ampolletas sin causa. Se han hecho todos los trabajos eléctricos, se han renovado la ampolleta, los cables y siguen quemándose igual. ¿Es posible que ocurra este tipo de acontecimientos? ¿Qué buscan los supuestos espíritus que no nos dejan en paz? El último fantasma que se fue fue el de una Lola, una vecina que se suicidó. Y fue como una muerte muy violenta la que tuvo ella, entonces por lo mismo ella quedó estancada aquí. Energía negativa, pesadez, muertes trágicas o simplemente eventos paranormales, lugares que no son armónicos, que por años han vivido el karma de ser una casa embrujada. Sucesos más allá de lo real, misterios de la ciudad sin descubrir. Hay muchísimas casas y casonas que están entre comillas embrujadas, se habla de aparición de espíritus, de ruidos. Estamos con el profesor Hugo Cepeda, también con César Parra, ¿qué tal César? Muy buenos días. Pero antes de conversar con ustedes muchachos quiero ir con Bernie Middleton que está justamente con la dueña de una casa que está justamente viviendo y experimentando fenómenos paranormales. Bernie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. ¿Se imaginan Cristian y a todos en sus casas que sientan temblor, que las paredes se muevan y nadie más lo sienta en todo el país? ¿O que sientan sombras o objetos se caen? Eso es lo que ha vivido Marisol por los últimos 15 años. Marisol, muchas gracias por estar con nosotros y quiero que nos cuentes un poco cuál fue el último suceso que me contaste que viviste hace dos semanas que ha sido el más impactante. Mira, fue un que pensamos que estaba temblando un terremoto fue algo así bien violento porque empezaron a temblar las ventanas sonaban fuerte la cama se movía era prendí la televisión para ver la hora era las 2.40 de la mañana y y a ver si había algún registro de de movimiento pero nada después vemos la página de internet para ver si había algún registro no, nada pregunté en mi trabajo no, nunca hubo terremoto ni temblor entonces eso fue como el acontecimiento más pesado que hubo en la casa exactamente y nosotros cuando entramos acá profe Cepeda el frío y una especie de viento se siente por los pies como que hay una corriente Marisol ahora nosotros vamos al sector de la cocina que es donde tú sientes más presencia más más ruido donde ves una sombra siempre sí sí ahí generalmente las visitas que vienen a la casa ven pasar una sombra negra y la chiquitita también ha visto en el baño y acá en la cocina esa sombra negra que se pasea por estos lados y acá en la cocina que esta puerta se abre se cierra se siente en la noche siempre entre las 2 y 4 de la mañana o sea siempre ocurre más o menos a la misma hora y todos los días siempre a la misma hora entre las 2 y las 4 abren los cajones abren la llave y acá se han echado a perder los televisores los artefatos siempre ocurre más o menos el mismo fenómeno en este lado pero mira por ejemplo estos cajones son los que tú dices que se abren los escuchas que se abren y uno para poder abrirlo de verdad es difícil no es llegar y abrirlo están un poco trancados y tú los sientes así de esta forma esto los mueven así ¿veni? cuénteme y lo ha grabado alguna vez Marisol estos hechos que se abren los cajones eso se han quemado la ampolleta la he tenido que cambiar un televisor que tenía acá se quemó y he recibido lo técnico para que revisen y no hay problemas de electricidad eso hoy lo que nos preguntaba Mari que tratábamos de conversar antes si tú has podido grabar esto durante la noche el mismo temblor que sentiste que ella me decía que los vidrios se movían muy muy fuerte también sí la verdad que el miedo y el asombro no me permiten en realidad ponerme a grabar porque me asustan demasiado entonces me quedo paralizada la verdad profe no sé si usted no estaba escuchando que lo que también pasa acá es que los perros se ponen a ladrar alrededor de las 2 de la mañana cuando empiezan a sentir estas presencias o sea casi todas las presencias son alrededor de las 3 pasadito las 2 o pasadito las 3 o a las 3 es así más o menos exactamente son entre 2 y 4 de la mañana entre las 2 y las 4 de la mañana siempre siempre ¿qué indica a su profesor ese horario es un horario muy importante a ver porque cuenta la tradición y las personas estudiosas al respecto que este tipo de fenómenos se producen justo en una presencia cuando son malévolos contrario a la hora de la muerte de Cristo justo él falleció a las 3 de la tarde entonces la hora del diablo es a las 3 de la mañana la famosa del diablo la hora muerta también la hora muerta entonces eso es muy común profe en este tipo de casos si se llegase a ver que efectivamente es algo maligno ¿el tipo de limpieza que se debe hacer es distinto a si fuera algo bueno? por supuesto que si es algo bueno no es necesidad de hacer limpieza pero si es efectivamente un espíritu maligno bueno lo que yo siempre recomiendo es precisamente hacer un exorcismo una bendición especial en la casa llamar si son católicos o un sacerdote si son evangélicos o un pastor para que realmente ellos desinfecten la casa a través del auxilio de la religión ahora viendo tú ahí ¿sabes cuál es el problema? la curia se ha vuelto muy escéptica también es muy difícil colocarlos hacia el lugar hay dos problemas que muchos sacerdotes no creen no creen no creen claro no creen pero la curia no puede decir eso entonces el problema es que ordenan exhaustivas investigaciones claro o sea la iglesia católica no se pronuncia sobre estos casos sino que puede realizar efectivos investigaciones sobre todo escuchando la ciencia primero hay que llevar precisamente o un médico un psicólogo y después otro arquitecto que examine la construcción que no haya sido un problema de cambio de temperatura que muchas veces ocurre en una casa y que esto produce este efecto el problema es que eso puede durar incluso meses o años exactamente esa evolución ese problema sí profe no lo que pasa también es que lo que Marisol nos contaba que tiene una nieta chiquitita de cuatro años que también a veces siente algo sale corriendo muy asustada ¿qué es lo que ella siente precisamente acá en esta misma mesita que nosotros estamos? ella ha visto también algo de negro por eso se se asusta porque ve una sombra negra sin cara ahora hay una cosa que después hacer evidentemente para un exorcismo hay que se proceder como indicaba César una serie de situaciones que la iglesia se decreta pero una bendición no una bendición no es necesario tanto trámite puede ir un cerrote para bendecir el lugar bendecirlo precisamente y también yo recomiendo en estos casos presencia de agua bendita cuando él dirá conseguirla agua bendita y no es que yo sea supersticioso pero con la ramita una ramita que sea o de melisa o de ruda y que con eso se haga la bendición que haga la y hay otras contras que son milenarias que son el tema de la sal la sal y el tema del hierro también bueno César profesor precisamente la Bernie está con una persona que se dedica a limpiar casas que se encuentran cargadas con espíritus Bernie exactamente nosotros estamos acá con Marcelo Araya Marcelo venga por favor que ha estado recorriendo la casa bien en silencio todo este tiempo Marcelo del grupo de energía y alma tú has estado venga para acá Marisol cuéntanos qué es lo que es lo que has sentido acá y qué se puede hacer mire la verdad es que ya desde afuera desde el pasaje se siente el estómago bien revuelto ganas de ganas de vomitar un olor bastante fuerte y denso y aquí dentro sobre todo en los pasillos se siente un viento helado muy muy potente no solamente a la altura del piso sino que tú vas caminando y se siente a todo tu alrededor vamos conversando mientras recorremos específicamente las partes en las que tú dices que se siente más el aire pero creo que describas un poco porque el profesor siempre nos ha dicho la importancia de los malos olores es un olor azufroso eso sí pregúntale señora Araya qué tipo de olores nauseabundos pastosos que es cuando un tejido vivo se descompone o azufroso que es cuando hay cierta presencia diabólica cuál tipo de olores más o menos se pueden distinguir ahí por lo general la gente piensa que es olor al cantarilla eso no es común en cualquier lugar en cualquier casa si a esto le vamos empezando a sumar distintas cosas que van pasando en el lugar yo escuché que aquí siempre había alguna persona enferma mira siente acá la temperatura de hecho yo les dije que a los más escépticos que trataran de sentir con sus manos y se siente un cambio de temperatura bastante significativo claro exactamente en este pasillo precisamente yo cuando llegué acá era bien escéptica no creía yo le dije también a Marcelo pero de verdad que la diferencia de temperaturas por ejemplo acá al ingresar al pasillo se siente se siente una especie de corriente por los pies Marcelo que llama la atención que no es normal que no se sienten todas las partes de la casa incluso si es que cerramos todas las puertas y las ventanas y el olor también lo siente además si se ponen a pensar todos ustedes han tenido problemas en sus equipos ha habido interferencia en las señales y todas estas cosas sumadas te dan cuenta de que en este lugar realmente está pasando algo por lo menos extraño y que puede ser eso bueno se sienten bastantes energías negativas en toda la casa sobre todo en la parte de abajo de esta casa y la mayor concentración se siente en una de las habitaciones del fondo y podemos ir a esa habitación y además habría que saber de quien es la habitación si es de la niñita o de las personas mayores claro de quien es la niña con mi hija la chiquitita con mi hija ellas son las que duermen ahí perfecto profe tiene alguna relación algo que ver en quien habita en la pieza ese paréntesis la niñita es bautizada es bautizada no, no no está bautizada todavía mi hijo tampoco ya vamos a hacer un comentario respecto a eso eso es típico típico porque evidentemente el bautismo purifica a la persona del Hacés Hijo de Dios y la sustrae de la influencia del demonio desde el punto de vista de la religión así que evidentemente que el bautismo es importantísimo es muy común este caso no, quería que la ven y le preguntara a la señora Marisol si ella es religiosa yo sí de hecho empiezo a rezar el Salmo 91 porque por el susto y tengo la Biblia abierta en las habitaciones ¿y no ha pensado en bautizar luego a la niñita? sí hay que hay que hacerlo van a cambiar las cosas claro tienes un Cristo acá también tienes varias señales y hay algo profe Cepeda que también a mí me ha llamado mucho la atención que Marisol nos contaba que ella antes de llegar acá era muy feliz vivía muy feliz con su marido y llegó acá y de un día para otro comenzaron los problemas su marido se enfermó falleció usted también y siempre hay alguien enfermo en la casa constantemente ella sabe quiénes eran los dueños anteriores de esa casa sí 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 sé quiénes son y ellos viven en el sur es un matrimonio ya de edad que viven en el sur que yo sepa más antecedentes de que alguien haya fallecido acá en la casa no ¿y no sabes si esas personas algún vecino que te haya contado que esas personas hayan sufrido también sucesos de este tipo anteriormente los que vivían antes de ahí? no no la verdad que no tienen idea de si ha pasado algo acá la verdad que yo por temor no comento mucho por fuera lo que sucede ¿qué antigüedad tiene la casa más o menos? ah tendrá sus 30 años 30 años César igual llama la atención que acá hay una mezcla porque hay apariciones de una persona en las tinieblas sin rostro como nos han contado y también hay cosas más físicas más obvias como los cajones que se abren el temblor de las ventanas ¿qué puede estar pasando en la casa? a mí lo que me parece impresionante es el tema de este sismo que Marisol reporta a todo esto hola Marisol ¿cómo estáis? César acá hola César hola Marisol hay una cosa que me llamó la atención el tema que tú dijiste que esto empezó hace 15 años ¿algún hecho significativo o coincide con tu llegada a la casa? mira lo que pasa es que antes que nosotros llegáramos a esta casa era como todo feliz casa feliz pero en esta en esta casa como que empezaron discusiones enfermedades de hecho mi marido se fue después con los años volvió a la casa y volvió y acá se enfermó y se murió le dio cáncer después sobre la misma me da cáncer a mí y siempre hay alguien enfermo en la casa y también hay algo que a mí personalmente me extrañó que acá Marisol en esta parte donde están estas plantas había un damasco un damasco que daba muchas frutas cuando ustedes llegaron y poco a poco se fue se fue echando a perder se fue secando y ahora esto es lo que queda ese árbol se secó junto con cuando se enfermó mi marido se fue muriendo junto con él hasta que él falleció y el árbol también murió ¿qué significa eso César? bueno básicamente estamos hablando de que no es es la casa profesor básicamente el emplazamiento de la casa el lugar el terreno el terreno el nuevo dato que tenemos respecto al damasco no es solamente la casa no sabemos eso ni ella tampoco lo va a saber pero eso es muy típico que cuando comienza a secarse lentamente los árboles comienza a decaer la misma familia es como un hecho común nos está afectando a ambos a ambos ahora otro caso que puede ver que sería una conjunción no es que sería la causa uno del otro eso es movida de cajón y todo puede parecerse un fenómeno poltergeist hay un elemento poltergeist en castellano quiere decir espíritu ruidoso fundamentalmente y está abierto y eso puede exactamente pero no es necesario que ocurra eso es importante también perdón Marisol si estás ahí todavía el tema de los fenómenos poltergeist estos temblores la apertura de cajones eso es reciente o también desde el que llegaron a vivir ahí el temblor fue de ahora último pero los ruidos de la casa de abertura de cajones eso es de siempre y lo último también que ocurrió que en la en la ventana también entre las tres cuatro de la mañana empezaron a silbar en la ventana se sentían silbidos y no había nadie afuera ni ladraban los perros tampoco en la experiencia que tiene Marisol en su casa los fenómenos van aumentando ¿qué pasa en otros lugares emblemáticos? por ejemplo que conocemos el hospital San José siempre se ha dicho que hay espíritus que penan ¿cuál es tu experiencia César con eso? mira a ver en el fondo el hospital San José bueno yo no lo denominaría el hospital de la muerte pero si hay que decir que es un ejemplo único en el mundo porque tiene tres portales de paso directos al cementerio eso es notable ya desde cualquier punto de vista turístico etcétera el hecho de es el único caso que yo conozco ahora bien ahí estuvo la presencia del cólera de hecho fue levantado a raíz del cólera y después de la tuberculosis en 1883 y posteriormente se pensó en derrumbarlo en un momento que fue eso en 1888 y luego sigue con el tema de la tuberculosis hasta mediados de la década del siglo XX más o menos en 1950 ahora bien de que hay leyendas emblemáticas por supuesto que las hay porque está por ejemplo el famoso doctor Ceruti que se dice que se aparece en los pasillos ¿se aparece para qué? mira básicamente nosotros llegamos ahí y creíamos que Ceruti era una leyenda urbana después curiosamente vino un nieto de este señor Ceruti y nos confirmó que efectivamente su abuelo había trabajado en la época de la tuberculosis en ese lugar y se aparece en un pasillo obviamente que es un espectro él va a estar ahí estemos hay un testigo y él aparece todavía atendiendo como visitando salitas de estos inexistentes pacientes que ya no están está también por ejemplo la famosa enfermera de rojo que se aparecía en los tiempos de las urgencias del hospital San José a ver aquí se me va a caer se me va a caer el carné pero si si chocaba una recoleta al ira y se colapsaba la urgencia ahí aparecía esta chica rubia ojos azules ceñida con un vestido rojo y empezaba como a a calmar a la gente que iba llegando era un fantasma bueno y no se le ha vuelto a ver obviamente desde el cierre del hospital porque ya no hay situaciones de urgencia hay otros sectores que obviamente también son un poquito más densos etcétera especialmente los últimos pabellones que fueron desocupados y hay un caso muy emblemático recuerdo este profesor que allá también ejercieron las famosas hermanos de la caría a propósito de Sor Vicente Rondizoni que las encabezó en un momento y lo más extraordinario que era hija de Gerard Rondizoni era hija justamente de Gerard Rondizoni que le da el nombre a la estación del metro y esa es la que dice que se aparece de vez en cuando fumando cosa muy rara sí cosa muy curiosa y se habla mucho de esta monja fumadora usted ha estado varias veces ahí ¿no? sí he estado allá y he tenido una experiencia bastante fuerte me hablaron de la capilla entré a la capilla y la capilla bonita todo todo en la isla las bancas al fondo estaba precisamente los santos entre ellos la fundadora de la caridad por un lado y San Vicente Paul que es precisamente el fundador de las monjas de la caridad ¿qué pasa aquí? mire dije aquí se den ruidos y movimiento hagamos la prueba salimos cerramos la puerta y nos quedamos paseando delante más o menos unos 5 metros de la puerta de la capilla cerrada por todos lados y más o menos como a los 20 minutos vamos dentro porque vimos algunos ríos entramos estaban todas las bancas desordenadas todas absolutamente todas wow entonces esto me llamó mucho la atención que fuerte exactamente eso es una cosa y la otra cosa también que pasa que a veces estando en este lugar y en otro lugar también en el otro San José San José también y escuchar que al lado de uno pasa como alguien que va arrastrando los pies como que va con zapatillas a levantarse que no se levantan mucho los pies es el sonido es el típico sonido de personas que agonizan pero a mí me pasó cuando fui que nosotros también fuimos a grabar allá al hospital que lo único que sentimos estuvimos 7 horas allá en la noche fueron ruidos de zapatitos de niños como corriendo niños fueron fuimos 3 personas a las que lo escuchamos y en una de las ocasiones se pudo grabar el sonido ¿en cuál de los dos el de aquí del lado se metió el general del cementerio general sí bueno puede ser que sí y además como decía hay una fuerte especial para trasladar a los difuntos para allá y hay una cosa que hay que destacar murieron cerca de 30 monjas al cabo de 20 o 25 años eso hay que saber de verdad hubo 30 monjas mártires y señoras aristocráticas de Santiago que hacían trabajo de enfermeras de chateras ahí para ayudar a los pobres enfermos también murieron varias era un caso porque la muerte de tuberculosis es lo más terrible de todos porque es una muerte ¿cómo le voy a decir? una muerte ansiosa una muerte degradante que a uno hace decaer por eso que los románticos eran siempre morían de tuberculosis entonces ellos saben que van a morir no saben cuándo pero saben que están condenados ahora bien fíjate que hay un suceso que es como derivado de la presencia del hospital San José que el tema de que se descubre el año 2003 en la costanera realizando labores de construcción de la costanera norte cerquita más o menos del hospital por Domingo Santa María una fosa con 6 mil cadáveres y eso tenía que ver con lo siguiente don Hugo usted lo debe saber solamente pasaban hacia el cementerio los muertos de cólera que eran de clase media media alta pero los pobres del cólera se iban a una gran fosa común que fue redescubierta el año 2003 durante las labores de construcción de la costanera norte 6 mil cadáveres 6 mil que todavía permanecen ahí hay muchos casos que provocan el primer cólera fue anterior a lo de los tuberculosos efectivamente el hospital se le ha dado el cólera hay muchos casos que son bastante llamativos vamos a seguir hablando de ellos pero Bernie queremos volver contigo y esta casa que también tiene muchos ruidos y que han ido aumentando por lo que tú nos explicabas exactamente han ido aumentando a lo largo de estos 15 años y queremos que Marcelo nos cuente qué se puede hacer cuál es la solución para que Marisol pueda vivir finalmente tranquila y sin esta presencia necesita urgente una armonización de tu hogar lo que comúnmente la gente le llama una limpieza de la casa está muy denso aquí dentro de hecho muchas veces por algunas partes uno ingresa y dan hasta arcadas de sentir lo que está pasando y hay mucha interferencia en los equipos electrónicos que andamos portando actualmente así que esa es la recomendación básica y es sumamente importante también que la gente en sus casas no tomen este tema como algo de miedo que no generemos miedo sobre todo en los niños conversemos temas de este tipo en familia porque por ejemplo además del terror que viven las familias en las casas lo pasan mal porque todo el mundo cree que es fantasía que están locos nadie les cree a las personas que están sufriendo pero es así claramente nosotros nos vamos a quedar con Marcelo muchas gracias por estar acá Marisol gracias por dejarnos entrar a tu casa a conocer tu historia y vamos a esperar que Marcelo pueda trabajar para que esto no siga ocurriendo por supuesto y esperamos con mucho éxito trabaje por Marisol y por su familia que le mandamos un beso muchas gracias Benny y ahora tenemos un llamado también que nos llama Jorge de la Quinta Normal ¿qué tal Jorge? ¿cómo estás? buenos días bien cuéntanos tu experiencia mira acá han pasado varias cosas de hecho les envié un video donde aparece una lucecita que aparece por un periodo de más de una semana que se pasea sobre sobre mi cama de hecho instalé una cámara de televigilancia por cosas extrañas que ocurrían y detecté esa luz que se moviliza desde arriba abajo cuando yo estaba acostado sobre mí en mi espalda no me daba temor no me da temor ahora ha desaparecido posteriormente una señora me regaló una botellita de agua bendita una señora de mucha confianza esa botella la guardé junto a un garrafón de agua que utilizo en caso de emergencia cuando hay corte y esa agua bendita que estaba en una botella de vidrio con un corcho de corcho se puso de onda con olor a carne podrida fui atacado por una plaga de ratones una plaga de ratones circulaba por arriba del techo no me dejaba dormir sonaban toda la noche en mi propia tina encontré gusanos unos gusanos blancos eché de esa agua bendita con una oración que me mandó esa señora los gusanos se reventaron a los días después vino mi polola encontró gusanos en la tina echó cloro y los gusanos nadaban en el cloro el cloro no le hacía absolutamente nada no no hacía efecto el cloro era como agüita y el agua bendita era como un ácido que destruyó todo oye pero este caso si que es raro Jorge uno no ha escuchado o es normal profesor que en casas que están cargadas o con espíritus marinos esto suceda lo mismo que hay casos también de la aparición de mosca y moscardones es común muchas veces las moscas moscos grandes moscos grandes hasta cinco en una ventana negro ya negro esto es muy importante tiene que tener cuidado señor porque porque esa señal muy mala señal no se olvide el señor de las moscas Besselbu y el único demonio que nosotros podemos reconocer aunque no dé el nombre porque su característica son precisamente estos moscardones negros que son no digamos un encargo puede ser 60 80 más o menos y que entran y penetran y molestan bastante mi impresión también como decir que este asunto tiene que pedir además del agua bendita que lo hace muy bien también si es posible que esto se investigue debidamente yo estoy a punto de decir algo no sé si me van a pegar o no si se niega el párroco porque puede negarse se niega el arzo y pavo bien que recurran a la fraternidad San Pío Décimo o el efebrista como hay en la gente ellos van a ir tienen cuidado que van a ir inmediatamente esa puede ser la solución esa puede ser la solución buen dato profesor le queremos agradecer a Jorge obviamente por este llamado por haber confiado en nosotros también de habernos contado a mi me parece Cristian perdón es bastante serio lo que está pasando si es serio me parece que tiene más relación por el tema de los insectos las plagas etcétera puede tener un comienzo anclado a la brujería algo le puede haber hecho oiga tiene algún enemigo algún enemigo usted señor mi caballero mi caballero cuando yo era niño yo era un niño bastante intruso y esta casa es una casa bastante grande escabé en el pie de un árbol de un sauco que estaba en el fondo del sitio y encontré un frasco con la imagen con la fotografía de un familiar de mi hermana lleno de alfileres y un líquido que supongo orina también encontré debajo una vieja piedra de asentar de esas piedras antiguas grandes gruesas encontré un pañuelo de color café amarraban una forma antropométrica de varón hasta con genitales eso abiertamente un caso de magia negra clarísimo el tema de las plagas de ratones gusanos moscas generalmente se relacionan con la presencia de una brujería así que ahí efectivamente amigo como dice don Hugo la fraternidad de pido décimo o a su defecto una brujita blanca que en la que tú confías obviamente o sea la huevendita en este caso no o sea siempre la huevendita va a ser fundamental yo lo he intentado y en algunos que son famosos que inclusive trabajan con el señor Cepeda me han rechazado porque tengo un amigo que es psicólogo profesor de psicología psicología clínica ya entonces me han dicho no señor esto es una falla suya y no es falla de otra cosa y resulta que mi amigo psicólogo es el que me está presionando para que por favor hagamos algo porque si no él como unido a mí también tiene miedo de morir pero mira vamos a hacer lo siguiente porque ojo no siempre las que aparecen en televisión son las mejores necesariamente si quieres autoriza la producción a que me den tu teléfono para recomendarte una persona si fuese posible yo lo agradecería ok Jorge muchas gracias por tu llamado muy bien hasta pronto estamos todos con los preguntas hay que decirlo profesor también le queremos agradecer a usted a CES por haber estado con nosotros hablando de estas casas embrujadas hay hartas hay que decirlo hay que decirlo